Hace un par de días se hizo tendencia en la red social twitter la palabra OXXO, para quienes no conocen un OXXO, aquí en México es una cadena de mini super que es muy famosa, muy popular, de hecho no hay ningún poblado en la república mexicana en donde no exista un OXXO pequeñito, y bueno bien concretamente hay una tienda OXXO que se está haciendo muy famosa en las redes sociales como la más bonita del país, ya que tiene un área con vista al mar, lo que le brinda un toque de elegancia y que todo mundo quiere visitar, se llama OXXO Mirador y para llegar a ese OXXO hay que transitar por la carretera Federal 200 entre la playa Mimas Loya y Boca de Tomatlán en Puerto Vallarta, Jalisco. Cuando ingresas parece una tienda OXXO común y corriente, sin embargo al avanzar hacia el fondo en la zona de snacks se adaptaron unas sillas para que mientras te devoras tu vikingo disfrutes de la vista inigualable del pacifico mexicano. También fue tendencia hablando de esto, la palabra COXXO, debido a que hubo una competencia entre COXXO y OXXO por la tienda que tiene el detalle más bonito al ingresar. Bien pues se trata de un COXXO en Mérida, Yucatán, que tiene un cenote adentro, se llama Cacutsal y fue descubierto durante la construcción de este COXXO en Mérida, Yucatán. Este COXXO se convirtió en uno de los centros comerciales más populares del país por tener su propio cenote, el cual se llama Cacutsal, que significa en maya vuelto a la vida.